Renfe, servicio de atención al cliente, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas noches Miguel María, ¿me podrías decir los horarios a Salamanca por favor? Pregúntaselo al comité de selección, no, y creo que es una sección para primeras y segundas películas, ha habido casos de gente que está igual con la segunda peli, mucha gente está con la segunda peli, lo que creo que no es habitual es estar con la primera y la segunda, no lo sé, pues a ver, es la sección que nos ha tocado, la abrazamos como tal, obviamente, nos hubiese gustado igual estrenar en otra, no te voy a engañar, pero bueno, ha sido una acogida muy bonita, hemos presentado en el Cursal, una competición internacional, yo creo que nos está valiendo para conectar con otros festivales internacionales, que nos acaban de decir que vamos a estar en otro festival de clase A, que va a ser ya el tercero, bueno, se está moviendo y fue muy gustoso, la verdad, el estreno, ahora, no lo sé, yo creo que tiene que ver no tanto con ser una segunda película, sino con que la primera tuvo cierta repercusión o, bueno, que ha sido vista en la industria, entonces, dice, el título de nuevos directores con segunda película no conecta tanto, en ese caso, pero, pero bueno, oye, no sé qué vas a decir, no sé si me estoy metiendo en un lío. Al final nunca fuimos a la playa. Ya, ni que nos hubiéramos muerto. ¿Qué pasó? Que vamos. Nace de forma fría, es una propuesta de La claquete de Ilusoy, de dos productoras, lo que pasa es que yo tenía la novela ya leída y no solo la novela, conocí el mundo de Chani, suelo ser bastante curioso con la literatura en general, estoy bastante al día, en la medida de lo que puedo, y la literatura vasca en concreto la sigo mucho, la novela me había encantado y fue muy sencilla la respuesta, una propuesta tanto para mí como para Marina Parés, veníamos de hacer Ane, era una coproducción entre Andalucía y Euskadi, Marinas de Málaga, era como muy protagonista de 40 años, mujer vasca en Ane, aquí también, había algo como de, bueno, no sé si fueron los tiempos, la casualidad, etcétera, como que yo creo que conectaba bien con lo que habíamos hecho, con lo que se esperaba de nosotros y con lo que podíamos hacer, ¿no? Además, pues bueno, tuvimos la suerte de que fue arrancar el proyecto y Chani ganó el premio Euskadi de Literatura con esta novela, con lo cual, en términos de expectativas del lector vasco, pues yo creo que fue todo muy positivo, claro. Acabo de ver una hoja de eucalipto en la barandilla y eso no augura nada bueno, ¿tú crees que también pueden presagiar la muerte? Este fue el tema, es decir, ¿cómo le metemos mano a esto? ¿Qué hacemos con esto? Porque no queríamos voz en off, no queríamos tampoco fracturas temporales, queríamos algo como austero, austero en el buen sentido físico, naturalista, también es un poco lo que nos sentimos cómodos y fue un reto, fue un reto y ha sido una película, hay muchos momentos bonitos, pero ha sido una película dura, para mí es una película muy agotadora por lo difícil que ha sido encontrar el engranaje para que una película tan naturalista conviva con las derivas surrealistas, con los momentos de comedia romántica y sobre todo que es una película suspendida, que no tiene una trama fija, es una película que reposa sobre el personaje, sobre un personaje que es entre frío y excéntrico, entonces claro, cuando estás rodando la dices, ¿a dónde estamos yendo? A ver si esto después funciona, porque muchas veces no tienes esa frialdad como para detectar el todo, el ensamblaje, pero bueno, oye, aquí estamos, yo creo que estoy muy satisfecho y creo que precisamente por esos miedos o ese reto, ese esfuerzo tan intenso que ha sido, yo creo que hemos conseguido más o menos que la atmósfera de Irune sea la varilla y todos los temas de la película vayan en forma de escalera de caracol bien sostenidos, no, no lo sé, ya claro, de forma voluntaria no pensaba en decir, venga, vamos a hacer una película como Anne, que se note que es de los mismos, que no está hecha en esas coordenadas, pero claro, no sé, la cabra de Irle al monte supongo y claro, la atmósfera postindustrial, bueno, la atmósfera postindustrial, es curioso porque Anne con esa atmósfera postindustrial que tiene está rodada a 10 minutos del centro, en un barrio muy popular de Vitoria y esto está rodado en Guernica, en calles de Guernica, lo que pasa es que es cierto que ha habido fábricas, existe esa atmósfera, ese paisaje y conviven, entonces conviven un pueblo con una renta per cápita altísima, con un nivel de bienestar altísimo, tienes calles también que recuerdan a los 80, entonces tampoco he tenido que escarbar o decir, voy a contar lo que no se ve, lo que nadie quiere contar, no está hecha con esa intención, simplemente bueno, se ha dado así y me gusta mucho, quizás porque al tenerlo tan próximo no le das valor, y oye, luego que igual también hay algo en el clima, en lo metalizado que hace identificar una cosa con la otra, lo hemos dado en un pequeño jeep, sí porque había una bajada que nos impedía hacer el travelling, había en la calle sobre la que debería ir el travelling había una pequeña bajada muy pronunciada, íbamos como una especie de jeep con una especie de, sí, un gimbal asistido, vamos, sí, pero sí, fue uno de los planos complejos, parece muy sencillo, pero tenía su miga, sí, sí. ¿Tú cuánto tiempo llevas sin salir del pueblo de Lunez? Dejate de rar esa mujer y muévete un poco. La briga se titula Los últimos románticos, creo que es un término que tiene muchas acepciones, la más próxima tiene que ver con la idealización quizá del otro, del amor romántico, pero también tiene que ver con algo próximo a la nostalgia, la mitificación, en este caso a ensalzar un lugar que ya no volverá a ser el mismo y un futuro que ya no llega. En medio de este paisaje hay un personaje al límite que no vinculado con la época que le toca vivir y que se ha quedado atrapado en los cuidados de su madre y todos esos elementos nos permitían cosificar una especie de, lo han definido alguna vez como no tiempo o un lugar por el cual el tiempo no está pasando. Somos conscientes que está al límite de que puede ser identificado con algo que tenga que ver con la nostalgia, pero yo creo que tiene que ver más bien con el miedo al cambio de un personaje, ¿no? Sí, 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 hablamos con Beatriz, la compositora, hizo las consignas de la banda sonora porque a nivel de escritura es exigente y la misma persona tenía que hacer una canción del verano, ¿no? Y nosotros queremos una canción del verano, que es una canción pop cursi, pero que tenga cierta pegada, que sea icónica. Queremos que para Irune y para el espectador sea icónica. Y yo creo que está conseguido, además lo creo porque en el rodaje el equipo se contagió mucho, en San Sebastián fue muy evidente que había algo ahí con la canción, una conexión con la canción muy poderosa y a mí me encanta porque que hagas una película como, bueno, bastante festivalera, austera, intentando no subrayar nada y que de repente ya, como una explosión con una canción pop, de alguna manera es también una llamada de atención hacia nosotros mismos, ¿no? Y te das cuenta de lo importante que es entender a veces el trabajo desde las clases populares que creo que es algo que estamos olvidando también, ¿no? Bueno, he hecho muchos cortos, he tenido mucha fortuna financiando cortos, también es cierto que hay que poner matices, ¿no? Hice cuatro cortos como un proyecto para la ciudad de Burgos, que se rodaron de golpe, fue una especie de proyecto coral, orquestado, y luego también tenía un corto financiado antes de rodar ANE, que vino la pandemia, siempre hace unos meses, se titulaba La colcha y la madre, e hice un corto colectivo para una película sobre el COVID que produjo ETB, me tocó hacer uno de los cortos, ¿no? Pero sí, estoy muy satisfecho, también es cierto que he escrito muchas pelis, he tenido que esperar, ahora estoy rodando otra, estoy haciendo dos el mismo año, que es una barbaridad, pero me encanta el corto y me da pena que no sea rentable, que no puedas vivir de ello, que no haya una industria del corto, porque para mí es un formato, como el relato breve para la literatura, ¿no? Y la verdad es que me fascina el cortometraje. Pues no lo sé, a veces quizá debería hacer algo menos, a bien lo he pensado, ¿eh? Pero es como una necesidad de natura, a veces, yo me he acostumbrado a que esta sea la forma de oída, tengo la suerte de trabajar con gente a la que quiero, con amigos, hay algo de... No voy a decir que es un juego porque no lo es, no es un divertimento porque lo sufrimos mucho y lo sufro mucho y el ego está siempre ahí queriendo llamar la atención y todas estas cosas. Pero, bueno, supongo porque he tenido la suerte de profesionalizarme de esto y asumir que, más allá de la imagen de artista, la imagen de director, el cuidado de la propia marca que uno quiere tener, etc., soy un profesional de esto. Trabajo y cobro de esto y es un logro en sí mismo para mí. Para mí, de repente, que mi trabajo sea escribir y dirigir es maravilloso porque no lo he tenido... no lo he tenido hasta hace muy poco. Y, oye, a veces tengo la suerte de poder hacer lo que quiero y otras veces, pues igual me toca hacer otra cosa, ¿no? ¡Ajá te go!